Hola, ¿cómo están? Soy el señor Algarrobo y estamos acá reaccionando a The Warning y hoy toca Evolve en el Pepsi Center. Sí, señores y señoras, tal vez una de las canciones, temas más icónicos de The Warning por lo que genera, por la adrenalina que genera, por la energía, por el poder. Un tema que creo que va a acompañar The Warning toda su historia. Y qué más, qué mejor que escuchar la versión en vivo en el Pepsi Center, que no la vi, debe ser una locura. Así que ya mismo vamos a reaccionar. Pero antes les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle al video, dejar en los comentarios lo que quieran sobre Evolve y esta reacción. Y también pueden unirse al canal y ser miembros por un módico, muy módico precio. Y también pueden seguirme en redes sociales, en X, Twitter. Y también sí pueden seguirme en Kik para... Intento hacer directos, mi internet está bastante mal, pero por lo menos empezar a acumular seguidores me vendría muy bien. Así que muchísimas gracias. Bien, vamos ya a la reacción. Y volumen al máximo, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 espectacular podría haber sido un tema muy bueno pero decidieron ponerle esa parte donde es característica de Warnie en todas las canciones donde meten un cambio para potenciar la canción o que el que escucha este de repente sienta algo distinto que todo lo que venía escuchando como para enfocarse y bueno y ahí el grito de Pau que es icónico ya porque no sería lo mismo esta canción sin ese grito y es es que esa parte es para quiero ver si el momento cuando va a suceder en algún momento cuando The Warning llene un estadio estamos hablando de un estadio, grande, de verdad y toquen y vol quiero ver esa gente saltando quiero ver quiero ver ese ese open the beat pero que esta esta es la canción para eso para en ese momento eh rockearla con todo lo que hay ¿no? porque creo que es más es lo es que vol es es el rock puro un hard rock puro del bueno y tiene el momento ideal para que para que la gente se exprese eh hoy en día bueno depende también del público y el lugar a veces la gente está mucho con el celular pero eh también hay que darse un poco de tiempo para tratar de disfrutar de otra manera de la de la música porque bueno si es cierto que gracias a mucha gente que filma tenemos muchos recitales de The Warning y eso está bien porque se comparte para todos pero también hay cosas oficiales como esta y ya estuviste ahí no me parece que estar estar ahí mucha gente filmando todo y esta canción está bien en algunas canciones puede ser pero justo esta y vol yo no filmaría nada lo disfrutaría tratar de disfrutarlo eh ahí sin analógicamente sin nada sin ningún aparato de por medio pero bueno son las cosas de la modernidad y entiendo que la gente quiera filmar todo el tiempo y sacar fotos y todo porque estás ahí y bueno es lógico pero bueno creo que hay canciones especiales que creo que hay que intentar disfrutarlas en el momento y esta esta canción se merece un un poco un sí un open the pit pero bien grande y ojalá se dé eh próximamente y cuando the warning pueda llenar estadios eh no va a ser la única ¿no? porque ya hemos visto que hay canciones que ya lo están haciendo incluso ellas ya están pidiendo eso en sharks ahí se vio en el en Europa se vio eso eh vamos a ver de acá a algunos años que otras canciones nuevas vendrán eh the warning es para eso the warning es para rockearla y vivirla mucho así que bueno hay que disfrutar de eso bien no hay mucho más para decir porque ya sabemos todo lo de the ball the ball es un un tema espectacular se ha demostrado muchísimas veces fue el tema que eligieron para no para esa presentación que hicieron para NTV el año pasado que fue también bastante icónica así que aparte no demor eh eh es una canción que ya queda creo que en el ADN de de warning va a quedar siempre yo creo que nunca la van a dejar de tocar porque lo que genera en el público es es mucho y es y hoy en día sigue estando en su repertorio y va a seguir estando porque es es que esas canciones son así cuando hay no sé de warning no sé si que es hit no sé si considerarla hit porque puede ser pero hay una cosa rara con de warning porque no no sé si o todas o no tiene hit o todas sus canciones son hit porque son todas las canciones muy buenas pero un hit es una canción que a veces no es que sea una canción extremadamente buena sino que es una canción pegadiza que tiene no sé no soy músico no conozco las técnicas pero seguro hay técnicas para hacer hit y que es una canción comercial que venda aunque no sea una canción que sea que locura que cosa musical artística impresionante pero se te pega y la canción la escuchas y casi hay miles de canciones icónicas de todas bandas artistas del mundo que claro capaz que el disco de esa canción es mil veces mejor que la canción hit pero bueno pegó el hit yo no sé si warning tiene un hit que digas este es yo creo porque son del disco error son todas buenas las canciones o sea The Kid Me Fit también entonces es como que o son todas hit o no tiene hit y hace canciones buenas y punto el vol podríamos llegar a considerarlo hit pero es que podemos compararlo con otras y es distinta porque no es hay canción las canciones de warning todas tienen su toque especial y puede llegar a ser un hit por la potencia que muestra la canción por lo icónico del grito de pago y eso pero bueno simplemente es una canción icónica de warning que acompañará a la banda por mucho tiempo al menos que saquen otra más que la opaque pero eso estará por verse dentro de los próximos años bien ya está dicho esto no hay mucho más para agregar queda ya esto es la anteúltima no si la anteúltima canción y creo que la última de este Petri Center es Narcisista y se termina obviamente nos salteamos Helicoladrim porque ya había salido pero tal vez la volvemos a escuchar después y supongo que una vez termine esto ya habilitarán y subirán el show completo y tendremos este show para verlo todas las veces que queramos que va a ser que es un algo ya 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 tener el Metropolitan es algo muy bueno tener este que creo que es de un nivel altísimo va a estar bueno ya que no esté en Spotify ni nada que está acá se puede llegar a descargar se puede tener en MP3 bueno es es para tenerlo guardado y escucharlo todas las veces que sea necesario porque es un show de un nivel altísimo altísimo y veremos los shows que vienen no sé cuál de los shows del año que viene van a ser bueno firmados seguramente todos pero no sé cuál de todos va a ser elegido para publicar más adelante no sé si tendremos que esperar un año como pasa con la mayoría de los shows obviamente va a haber filmaciones del show filmaciones del público ojalá ojalá alguno de estos shows del año que viene sea televisado por una plataforma lo que sea no lo sé no lo sabemos pero se suele hacer se suele ciertas plataformas suelen transmitir los shows en vivos pero bueno eso dependerá de si hay publicidad por medio pero no lo sé ojalá sí porque así podemos compartir también gente que no puede ir también tiene la chance por lo menos ver el show no lo sé ojalá ojalá alguna de estas empresas de plataformas múltiples que hay por ahí pueda auspiciar a The Warning pero bueno queda solamente en en las ganas de que haya una transmisión en vivo pero si no va a ser grabado y tendremos que esperar a que salga eso seguro así que bueno no me despido y nos vemos la próxima con más ya termina esto estas reacciones de Precious Enter queda narcisista y es el final tal vez como repito que tal vez reaccionemos otra vez a Helicoladrim como para tener todos los temas y y si chau después veremos que más que más viene de The Warning que más habrá de The Warning seguramente alguna presentación interesante habrá ojalá toquen en los Grammy Latino ojalá no lo sabemos ahora The Warning está empezando la gira por Canadá con Hellstrom y Evanescent creo y noviembre se viene con noticias interesantes veremos que pasa con que más quiere si ganan o no el Grammy Latino y también conoceremos si quedarán nominadas o no en alguna categoría de los Grammy en general pero eso es recién o sea las nominaciones se conocen creo que ahora en noviembre y el Grammy es en febrero así que bueno habrá que esperar me despido y nos vemos la próxima con más hasta luego